¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se me entiende yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal De 10 dólares en gemas Para participar lo único que tienes que hacer sería estar suscritos al canal Y en a mi Instagram que lo tienen aquí debajo en la descripción Y seguirme Y tercero mandame un mensaje por ese mismo Instagram Diciéndome que quieres participar haciendo este en el sorteo Y el ganador lo haré este sábado mañana mismo Al igual que todos los sábados por donde Por historias de YouTube y por historias de Instagram Y para finalizar recuerden Pásense por el vídeo de ayer Que también está en sorteo BB Y pues acaba mañana mismo el sorteo Así que dense prisa si quieren participar Gente ahora si vamos para allá con el vídeo Y como estarán viendo en el título En el vídeo de hoy vamos a ver un supuesto truco o bug Para conseguir a BB 100% gratis ¿Vale? Totalmente garantizado Ni que decir tiene que esto es un cazando mitos ¿Vale? Y ya que esto me lo ha pasado Un suscriptor llamado Alex Fleitas Desde aquí le mando un saludo Muchas gracias Y me ha dicho que a él le funcionó Y que a él pues se lo ha pasado un amigo Que lo vio en Reddit Y que le había funcionado ¿Vale? Lo probó Lo vio en Reddit Lo probó Y luego pues como vio que le funcionó Se lo pasó al amigo Esto me suena un poco raro Ya que he estado buscando en Reddit Ese truco que me ha pasado Y yo no lo he visto La verdad Pero bueno Vamos a intentarlo Aquí vamos a probarlo Y vamos a hacer un cazando mitos A lo mejor es el primero Que funciona Y algo muy importante Gente Según él ¿Vale? Solo funciona con el fondo Así en lila ¿Vale? Porque según él El fondo lila Hace que te vaya a salir La épica Nosotros hicimos el abriendo cajas Con el fondo este Por cierto El fondo es de Retrópolis ¿Vale? De la nueva actualización Es un evento que hay Que cambia la música un poco Y el fondo Pero bueno Si tú dices que es por eso Vamos a probarlo A lo mejor me calles la boca Y es el primer cazando mitos Que funciona ¿Vale? Aunque muchos Ya me dicen que todos Los cazando mitos que hago Funcionan y demás Así que Bueno Si a ellos les funciona Perfecto Pero ya les digo yo Que eso ha sido pura suerte Porque lo hemos probado Aquí en el canal Bueno Vamos para allá No me enrollo más gente Vamos a probarlo Vamos con los pasos Pero antes Muy importante tener Como mínimo Cinco cajitas Ahí debajo ¿Vale? Madre mía Como me haga perder Cinco cajas Por la cara Más te vale que me salga Vivi ¿Eh? Vamos para allá gente Empezamos El primer paso sería Ir a la tienda ¿Vale? Vamos a la tienda Y tendríamos que bajar Por aquí Y picar Una vez Darle la vuelta A lo de la caja grande Salimos Y le damos a la mega caja Y le damos vuelta También ¿Vale? Una vez hecho esto Vamos con el segundo paso Que sería ir a los brawlers Vamos a Vivi Esta vez Vamos a Vivi Y le tenemos que dar Dos vueltas completas A las skins Esta sería una Y esta sería otra ¿Vale? Ya tendríamos esto hecho Una vez hecho esto Pues le damos a probar Le damos a probar Y tenemos que meter El robot grande Donde están todos Los robots pequeños Y esto según él Haría que se buguee el juego Y que te dé pues Nuevo brawler Vamos a ver Madre mía Que me muero Saben que estoy un poquillo malo todavía Vamos a pegarle al robot Para que Para ir metiéndolo ahí Donde están todos los robots Esperamos que se cargue Le pegamos Y esto va a ser un poco Trabajoso La verdad Perdonen Pero Madre mía No quiero hacer cortes Para que no me digan Que si hago algo raro Vamos a ver Pegamos ahí Perfecto Ahora lo metemos a la siguiente Le pegamos Ya estaría casi Uno más Perfecto Y ahí estaría ya bugueado ¿No? Voy a pegarle otro Por si acaso Lo metemos arriba Ahí está Y nos salimos Vale Voy a hacer un corte Porque me estoy muriendo Pero ya volvemos Vale gente Ya estoy de nuevo Como ven Estamos justo por donde lo dejamos Tenía que ver Agua estaba medio muerto Lo siento Madre mía Estaba hasta saliéndome lágrimas De aguantarme Ahora saldríamos aquí Y tendríamos que abrirnos Cinco cajas ¿Vale? En estas cinco cajas Se supone que cada caja Nos va a dar Un 20% más De probabilidad Ya que el juego Se habría bugueado Con lo que hicimos anteriormente Y pues Al dar cada caja Un 20% más La última caja Daría un 100% Con lo cual Es brawler asegurado En teoría ¿Vale? Vamos para allá Brawler no Vivi Tiene que salir Por lo que el me ha dicho Ha salido Vivi Y tiene que salir ella Así que vamos a darle Le damos a la primera A ver que nos toca Abrimos 20 monedas 5 rosa 10 spam Y un ticket de evento ¿Vale? Bastante bien ¿No? Se supone 20% de probabilidad Gastado Vamos con el 40 Le damos ahí 16 monedas 5 boss 7 crow Y nada más Ya un 40% Era bastante alto Pero bueno Vamos a seguir Vamos a por la caja Ahora que tendría un 60% Le damos Ya aquí debería tocar No me joda 23 monedas 6 barley Y 8 piper Vamos con la del 80 Le damos Madre mía Como me estés haciendo abrir las cajas Para nada 16 monedas 4 mortis Y 5 car Y vamos con la última La que tendría A vivi asegurado Vamos a ver Lo siento compañero Ahora no Abrimos caja Le damos 16 monedas 6 brock Y 10 dynamite En serio Tío En serio A ver Ya me lo esperaba ¿No? Esto no iba a funcionar Para nada Solamente quería abrirle los ojos De que no iba a funcionar Y de que este suscriptor Pues O le ha tocado De verdad Y tiene muchísima suerte O me ha timado directamente Bueno gente Ustedes pueden ponerme en los comentarios Todo loco Vienen al respecto Y nada gente Saben que de estas cosas No pueden fiarse Directamente Pero si alguien de ustedes Tiene cualquier truco Que quiera que desmienta Cualquier cazandomito Que quiera que haga Simplemente pónganmelo aquí abajo En los comentarios Aunque ponerme paso por paso Ahí va a ser muchísimo También me lo pueden mandar Por gmail O por instagram Y No olviden pasarme La fuente De donde lo sacan Para que luego No me digan Que si me los invento yo O cualquier cosa Por favor ¿Vale? Y lo último Quiero decir No se olviden De que nosotros Si que estamos haciendo Un sorteo 100% real De Vivi Acabará mañana mismo Así que tienen Entre hoy y mañana Por la mañana Para participar Ya que por la tarde No voy a dar El ganador ¿Vale? No se olviden De participar La verdad Que ayer mismo Me petaron el móvil De tanta gente Que ha participado Pero De todos modos Tienen probabilidad No lo olviden ¿Vale? Nada más gente Espero que les haya encantado El video Y si es así Revienten el botón De like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradecería muchísimo Y Nos vemos en el próximo video Gente Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!